¿Qué pasa, trompas? Pues aquí hay un año más vieja. Pues creo que voy a celebrar mi cumple. ¿Ya haces una fiesta? Desde siempre calimochando el vino. ¿Y dónde hay que ir? Tú a ningún sitio. Madre mía, pero si hay más greñas que le suelo a la peluquería del ejército. Ese es mi amigo. Y como se ponga bailongo le hacen hasta corrillo. Nos tenemos que hacer otro de esos, que pinchase con la pistolita esa engancha. Yo no soy así. Apártate que voy para allá. Un saltito, pluf y muerte al pijo. Tengo que irme del camping, Ángel. A Formentera. ¿A Formentera? Ya. Acabo de hablar con un espejo, Ángelito. Ya sabes dónde está el dinero. Vamos a tener un hijo, cueste lo que cueste. Deposite la muestra en este bote. No me ha quedado bien. Escúpela. Oye, ¿cuánto tiempo ovura esto? Pues cuatro días. Luego le haré una revisión al ginecólogo para comprobar la cantidad de óvulos y os fecundarán. Mira, lo que tienes que hacer es cuando llegues a tu casa directamente al sobre, reventado de trabajar. Y abres la boca nada más que para bostezar. Qué buenos sueños, de verdad que... Marí, ¿por qué soy de Bilbao si no me mato? Anda, que vaya idea la de llegar tarde para no enfrentarme a la mujer. Que mi Sosole no es tan tonta como esta. Este necesita una cama y tú otra. Cariño, que yo ni... Vaya nochecita que me ha atado. Ah, sí, yo he dormido muy a gusto con tus ronquidos que parecía que estuvieras hablando con las ballenas. Sosole, que estoy aquí cada vez menos de cerca. Ah, tengo esto, que yo tengo toda la culpa. Me he caído quieto. No sé lo que me pasa, no soy yo, no puedo controlarme. Es el tratamiento hormonal. José, hasta cuando soy una perra me quieres. Tú eres el hombre de mi vida. El único sitio donde no tiene músculos es en las capas. Eso es que se hincha pastillas y a los 80 años va a tener un cuerpo escombro. Joder. ¿Qué pasa, que estás sordo? Estoy concentrado, estudiando. Sí, o pensando en mi hermana, ¿no? ¿Qué haces aquí? Va, invítame al cine que te digo que sí. No, 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 tengo un montón que estudiar. Hija mía, Ángel, no me cae bien. Delante de mi hija nos llevamos bien. Luego nosotros en la intimidad nos desfogamos. Bueno, pues ya sabes dónde está la salida, tapuerca. Tengo que hacer tiempo, vela gatos. Bueno, pues tómate una cerveza, acá, teto. Eh, Chema, un café, rápido. Gracias, para acompañar prefiero un croissant. Esto es para la doctora. Ah, muy bien, pues llévaselo. Sí, hombre, ¿te crees tú que el bastón lo llevo yo porque vuelve el dandy? No te jode, ¿no me ves el bombín? Que no, 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 puedo, que no llego al trabajo. Que me da igual. El marrón ahora es tuyo. ¿Te creías tú que tirarte a mi doctora? Te vas a ir a ir a ti. Ah, hombre, Chema. Con el tiempo que llevas aquí deberías saber que ya los problemas no los escucho, me lo filtra el tímpano. Hola, Centollo. ¿Quieres que te haga un favor? Por cinco euros te lo dejo en casa. Vamos, que tengo el cuad ahí fuera, no he bebido y para mí también el fin de mes. No, gracias, Lola, ya me arreglo. Por dos días que una se bebe un par de copitas, qué fama. Oye, confía en mí, que ahora tengo negocio propio, ilegal. Eh, venga, no. Pero mamá, que no es tanto dinero. Si voy a compartir piso con tres amigas y dos chicos. Eh, pero gay, si no pareja, para que no discutan. ¿Ves? Si está todo pensado, como a ti te gusta. O sea, que solo te hace falta mi permiso y doscientos euros al mes, ¿no? Sí, solo. Ojo, que como lo dices, parece mucho dinero. ¿Y lo felices que vais a hacer si la porculera en casa? Barato, ¿verdad? Carísimo. Y me encanta tenerte cerca. Y ya sé que no es mutuo, así que agárrate el pullazo. Oye, Alicia, ¿puedes llevarle esto a la doctora? Oye, a la doctora, a la doctora. Pero si lleva meses pasándote consulta privada como para llamarla por el... Ay, Dios mío, Ángel, ¿habéis roto? No, 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 que no llego a la oficina. Increíble, pero hay gente que le gusta ir a ver pisos que sabe que nunca va a comprar. Ay, qué susto, ¿vale? No sé, yo se lo llevo. Oye, pero que si cortáis, yo quiero ser la primera en saberlo, ¿eh? Que luego vienen las clientes y me dan un tolmurro con la exclusiva. Y si hay boda también. Gracias, Alicia. Cuenta con ello. Vale. Bueno, llévale esto tú a Sandra, ¿vale? Uy, hola. Mira, coña. Ay, hola, Robert. ¿Qué tal? Oye, ¿me haces un favor muy especial? Ya hemos hablado de ese tema y hay una ley de por medio. La ley del menor y mientras eres menor, es tu ley. Mira, que te quede claro que cuando vaya por ti en serio no hay ley que me detenga. No me frena ni la Constitución. Cuidado que estamos hablando de la carta magna, de la ley de leyes. Sí, bueno, yo de momento me conformo con que le lleves esto a la doctora. Y esta vez no te denuncio. Yo con este paquete no me quedo que con mi suerte será una bomba, cocaína o algún jarrón roto que me tocará pagar. Usted, esa chica es menor, ¿eh? Y yo, abogada sobria, testigo de lo que acabo de ver. De esto no digas nada, Lola, por favor, que es una chiquillada. ¿Chiquillada? Chiquillada viene a ser de dos a seis meses de cártel. Y ahí cuando se enteren que vas para juez, vamos, te van a hacer la fiesta de la toga y te van a dar pero bien con sus mazos. Ahora que si tú me das el paquete, vamos, yo me vuelvo sorda, muda y ciega. ¿Y tú para qué lo quieres? Pues para cobrar el porte. En cuanto me lo des, vamos, pongo el cuaxímetro en marcha. Todo para ti. ¿Qué haces limpiándolo? Quitando mis huellas. Yo no quiero saber nada. Ahora que voy a cobrar, oye, me puedo permitir un chispacito. Uno pequeño. ¡Chema! Mamá. Mamá. ¿Dónde sacó toda esta ropa? ¿Qué haces vestida de buscadora de almejas? Ni idea. Ayer fue carnaval. Pues no, y todo esto es hora de alguien, ¿no? Mamá, llevas un anillo en la mano. No me digas que te has casado. ¿Sí? Cajo en ti, ya me han pillado. Pedazo de anillaco que llevo puesto. Pone... ¡Paul! ¡Me he casado con uno de los Beatles! ¡Viva la Libra Sterlina! ¡La reina de Inglaterra y la Ginebra que se enchufa a su majestad! Que no te has casado, que pone 1972. Joder, pues sí que la he agarrado buena esta vez. No me acuerdo nada desde el 72. Mamá, esto lo habrás robado. ¿Qué hacemos? Pues... Llegar con ingresos a fin de mes. Venderlo. Mercadillo, sí. ¡Me encanta! Oye, mira, ya lo tenemos montado. Solo nos hace falta una caja de puros para las monedas y listo. Pues este es el bungalow que se alquila. Es muy amplio, muy luminoso. Está de booty, ¿eh? ¡No pise ahí! ¿Por? No, es que aún están recogiendo las muestras de sangre. ¿Qué me dices? Sí, es que aquí vivían dos colegas que se mataron a cuchillazo limpio. Decían que oían voces. Tontunas. Lo que pasa es que lo decían porque aquí alguien hizo espiritismo. Vino una secta satánica a pasar unos días así al aire libre y a suicidarse. Eran 23. ¿23? Sí, sí, 23. Ya le he dicho yo que aquí cabe un montón de gente. ¿No ves que es muy amplio? Bueno, aquí entraron los 23, el macho cabrío y las gallinas descuartizadas. ¿Les enseño el baño? No, no. Gracias. Y la Eli sigue con su picadero gratis. Vaya careto que llevaban esos dos, como cuando yo les digo el precio unático. Es que este bungaló no está en alquiler y mucho menos ahora que tengo a Lazio tuneado como Dios manda. Con los tatuajes, los piercing, vamos. Que aquí se van a escuchar psicofonías para mayores de 28 años. Eh, Eli, a ver, ¿cómo te cuento esto? Bueno, mejor no te lo digo. Léelo tú. A mi alma gemela. Eh, no será una carta de esas en cadenas. No me agafes. No, no, no. Es una nota de Jorge de despedida. ¿Que se ha suicidado? No, hombre, no, Eli. Que se ha ido del camping. ¿A un catering? Que no, que se ha ido. Que te ha dejado. No sé, al final te lo cuento. Léelo. A mi alma gemela. Sé que te va a doler cuando leas estas líneas que he escrito con especial cariño para ti. Describiré en un folio todo lo que me aportas. La felicidad que hemos vivido y compartido es imposible incluso para mi prosa ágil e impetuosa. Sé que a estas alturas estarás llorando porque me has perdido. Cálmate. Enjuga tus lágrimas que ahora son de dolor y antes fueron de gozo y dicha. Necesito pensar, aunque no en nosotros. Lo nuestro siempre permanecerá vivo, pase lo que pase, como el eterno sol. Gracias por tantos y tantos ratos de placer. Gracias, Ángel. ¿Ángel? ¿Ángel? ¿Cómo que...? Ah, que la nota era para mí. Ah, pero ¿no te había leído la carta? Del todo no. Empecé a leerla, pero con ese principio pensé, es para su novia. Pues no. ¿Será Persson, fecal, morrosco de la huerta, borderline, pin Floyd, lacio, polla boba? Eli, ¿estás bien? Como Dios. Por mí que haga lo que le salga de la colina. A mí ya ves. Pero si se me quedaba dormido o se desmayaba. Yo soy mucha mujer para él. A mí me dijo que tenía que pensar en lo vuestro y que se iba a forma entera. Joder, pues sí que has ido lejos a las Canarias. Bueno, sí, muy lejos, muy lejos. Pero lo mismo vuelve contigo. ¿Y a mí qué más me da? No sé, que estarás mal, digo yo, ¿no? ¿Te meto así con la mano abierta, que eres dos palillos mal colocados? Vale, vale, tranqui, tranqui. Solo te digo que cuentes conmigo si necesitas... Necesito que te calles, que yo estoy de puta madre mejor que nunca. Mira, mira la sonrisa que tengo, ¿eh? Mira. Sí, y muy bonita. Por cierto, venga, hasta luego. Hasta luego. Toma, llévate la carta. ¿Te la ha perfumado? La madre que lo parió. Dos días. ¿Estás bien de cobertura? A tope. Ha perdido una rayita. Lo muevo, a ver si... No, estate quieto. No lo toques. Se le va a gastar la batería. Si no llaman ya, es que no somos padres. O se lo están jugando a los chinos a ver quién nos lo dice. Pues que sí. Y están buscando hueco para la próxima cita. Ay, nuestra primera ecografía, José. Claro, primero darán las malas noticias, pobrecitos. Lógico, pues ya me si tú y yo éramos los más jóvenes. Y los mejor vestidos. Y la dieta, los ejercicios, la de revistas de bebés que llevamos leídas. Y las velitas en misa, que aunque siendo nativo, apagando y encendiendo con el mechero, suma. Suma y sigue, espérate, que no sean dos o tres. Cógelo. Yo creía que iba a poder, pero no puedo. Te va a saltar el buzón. Pues mejor, ¿no? Se queda grabado y lo escuchamos muchas veces. Apúñame. Sí. Soy yo. No se preocupe por el apellido que nadie dice del tirón. Ercilurruti Castañazago, que ascoa. Es el doctor. Sí, perdón. Le voy a poner las manos libres porque está aquí a mi lado la señora de Ercilurruti Castañazago. Ay, ¿qué más da? ¿Estamos o no estamos embarazados? Los análisis no dejan lugar a dudas. El repito... Churro con chocolate y tú también, Marqués, que llegamos tarde, vamos. Churro con chocolate y aguantar por fe de mate. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Vaya, apaga eso! ¿Qué han colgado? ¿Qué ha dicho? Yo no tengo ni idea. El niño. Nos iban a decir lo del niño y aparece el feriante Cantarín. Perdón, perdón. Me voy para que llaméis tranquilo. No. Espera, no, no, espera, espera, espera. ¿Qué le ha podido recargar el móvil? Eso. Tiene que haber un fallo en el satélite porque el dinero enviado está enviado. También podrías decir que ese es el mal del final de mes, que es un virus que nos ataca a todos. Anda, llama desde el mío. Pero al grano que tengo unos céntimos nada más. ¿Cos céntimos? Pero qué chusma de vecindario, siempre viviendo al día. ¿A que te vamos a hablar con el médico por esto? Venga, marca ya. Sí, doctor. Sí, soy Sonsoles, de antes. Sí, que se ha cortado. Por favor, rápido, que esto ya está pitando. ¿Los análisis? Claro, sí, sí. Muy bien. ¿Qué? 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 Venga, socio, no pasa nada. Eso se intenta otra vez y ya está. Mira, y si hace falta nos pruebas a vender churros 24 horas al día o 365 días del año. Vamos, como si, como, como si, casi eso voy yo limpiando la sartén, ¿vale? Un diablo, palomita. Me cago en todos vosotros. O merecéis el apellido que tenéis. Mamá, por Dios, para. Hijo, estoy haciendo la comida. Cocina cosas que no hagan ruido, yo qué sé. Un bocadillo. Pero si hace un momento me has echado la bronca porque he abierto el plástico del jamón. Y no puedo ver la tele porque el mando no funciona. Estamos tan cerca que sé cuando tienes hambre porque desde cualquier punto de la casa oigo tu barriga. A ver si te crees que a mí me gusta oírte canturrear todo el día. Que parece que te has tragado una radio y no encuentras emisora. Tema 24. Pareces una abeja buscando la salida. Mamá, cada vez somos menos amigos tú y yo. No, hijo, perdóname, ya paro. Que de tu estudio depende nuestra salida de aquí. Ya, pero tú necesitas vivir y moverte y hacer ruido, si es que es normal. ¿Qué tal los pimpinelas? ¿Qué, componiendo un temita nuevo? Hola, Javi. Mira, tú la suerte, ya estamos todos. Tranquilo, que va a ser un momento rayado. A ver, profa, un tema. Es un suponer. Pongamos que hay un dinero a dividir entre tres. Y a un chico muy guapo le han prometido el 30%. Eso de mil euros son 100, ¿no? ¿O cómo es un porciento? Madre mía, no sirve ni para delincuente. A ver, ven aquí, Javi, que te lo voy a explicar. Yo voy a buscarme otro sitio porque con este tendrás que empezar desde Parabulitos. Que sí, que sí, que me han timao. Pero yo a cambio les he robado este cachorrito por el que me voy a sacar una lana. Ay, pero qué monada. Hola. ¿Qué? ¿Quieres un cachorrito, chavito? Hola, qué pasó. Mira, mira cómo mueve la colita. Cómo sabe que ha encontrado a su mamá. Hola, pero qué monería. Mamá, ni se te ocurra, que esto ya es una caseta de perro. Me voy fuera a estudiar. Qué desagradecidos son los hijos. Sin embargo, los perritos son todo amor. No puedo quedármelo, Javi. Ya para ladrar tengo a mi hijo. Venga, Charo, que ese no te quiere el agua y del camping. No, no, no. Llévatelo, llévatelo, que es que no me lo puedo quedar. Llévatelo. Madre, tú no te preocupes, Eva Azúcar, que aquí el tito Javi te va a encontrar un hogar. Él se ha ido, tía. Que Jorge se ha ido y le deja una nota a Ángel y no a mí. ¿Estás mal, no? No. No. Y si estuviera mal, que no lo estoy, nadie del camping se puede enterar que son todos unas sanguijuelas. Que esto es como el patio de la cárcel, pero con casitas de madera. Te voy a decir una cosa, hermana. La Eli deja a los tíos, a la Eli no la dejan. Claro que sí, tita Eli, los hombres bajo la bota. Sí, cariño, sí. Lo que pasa es que hay veces que hay que apretar más fuerte para que no se te escapen a forma entera. Las gominolas eran para nosotras. Eran, tú lo has dicho. Eran, pero las he abierto, las he olido y ahora son para mí, ¿vale? Porque el azúcar es el sustituto de... De nada, Eli. De nada. Sí, de leer en la cama, como tú con Ángel. O el chocolate. Bueno, sí, a lo mejor alguna vez se me ha escapado algo, ¿sí? Pero si a mí me da igual. Pero luego la profesora del colegio llama dos y tres veces por semana. Y a mi padre, cualquier día me lo matan. ¿Por qué no nos vamos tú yo de fiesta, hermana? Pero, Eli, ¿tú crees que beber como si no hubiese un mañana es lo mejor para superar el palo de Jorge? ¿El palo? ¿Qué palo? ¿El que tenía él metido por el culo cuando lo conocí? Te voy a decir una cosa, hermana. Si él quiere estar sin la Eli, allá él mismo con su mecanismo. Pero no ha nacido el hombre que a mí me haga de sufrir. Claro. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué has visto? Nada, a una ajedí que va de durísima llorando abrazada a un polopijo. ¿Has visto demasiado? Ala, ya estoy en otro lío. ¿Quién me manda a mí salir de la caravana? Como se te ocurra irte de la lengua más detrás de ella a buscarla. ¿Me copias? Alto y claro. Aunque en Nicaravana no hay sitio y lo mismo se me escapa lo tuyo. A no ser que tuvieras este bongaló para estudiar. ¿Me la estás intentando jugar tú a mí, Tolai? Se está intentando. O sea, que tú eres el típico listo con cara tonto. Sí, alguna vez me lo han dicho. El caso es que yo tengo que estudiar. Aquí hay sitio de sobra y, bueno, si solo venías a lo que venías con tu novio y te acaba de dejar... A la Eli no la dejan, la Eli deja. ¿Te queda claro? Será el dejado escuece, sí. A mí en la tuna me llamaban el escocido. Sé por lo que estás pasando. Es que no entiendo por qué se ha ido el fecal ahora que empezaba a ser divertido. ¿Quieres hablar? Porque yo no. Tengo que empollar. Te dejo que te quedes aquí, pero chitón. O te hago vuelta y vuelta con la cortadora de césped. ¿Entonces trato hecho? Trato. Será una broma, ¿no? Que es tu saliva. Escúpete la mano que me pesa la muñeca. Qué flojos sois los tíos hoy en día, macho. Camisas de antes de la guerra, de justo después. Pantaloncitos de pesca. Aperos y anillaco, la joya de la corona. Oye, este anillo. Qué buena pinta, ¿no? Por decir buena pinta, 20 euros, pardillo. Mira, borracha. Y vecina, tengo a Sonsoles con una depresión de caballo porque resulta que lo del niño nos han dicho que no. Muy bien. 30 euros porque lo necesitas como el agua mayo, como el asa la taza y como el 69 alguien debajo. Apelo a ese trocito de humanidad que en algún lugar debe estar. Tú que eres madre. 40 euros por recordármelo. Dámelo por 20 y cállate que me estás dando dolor de cabeza de oírte. Trae aquí ese billetito azul. Buena compra. Señora, el anillo ya no va de regalo con esa camisa. Pero será choriza. ¿Seré? ¿Seré? Calzoncillos y camisas. Dos euros. Esa trucha a mí me suena. ¿Ah, sí? Pero, pero esta trucha es de mi padre. La tiene en el salón. Esa arcoíris, la que pescó de un manotazo. Ay, 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 Dios. ¿Ángel? No te ha llegado ninguna caja, ¿verdad? ¿Qué caja? ¿De qué caja me estás hablando? ¿Caja? Coño, de ahí han salido las cosas que me están haciendo rica. De una caja que me dio el centollo. O sea, que me manda una caja y se la das a doña Letrón. No, 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 no. Yo no se la di a Lola. Se la di a Alicia para que te la diera a ti. Y acabó en mis manos. Bueno, y en la de todos, porque he vendido... Y eso que son feas y viejas, ¿eh? Pero que si tiras los precios... ¡Camisas, dos euros! Señora, por Dios, que todo esto es de mi padre. ¡Un euro! ¡Qué bien regatea la doctora, ¿eh? Como se nota que es profesional. No como el marqués, que le encasquetaba un anillaco que pone Paul. Pero ese anillo es de mi madre. Y no pone Paul, pone Paul de Paulino. No lo pusieron entera para ahorrar. Joder, pero qué rata la tapuerca. Tu madre le ha enviado sus cosas a tu padre. Me da a mí que no vuelve, ¿eh? No, no, claro que vuelve. Mi madre vuelve. Esto es una mentolera, una crisis, pero vuelve. ¿Tu madre la ha dejado tirada la tapuerca? Por favor, Lola, que no lo sabe, Martín. Uy, pues a buena persona se lo ha sido a contar. 50 euros para emborracharme y lo olvido. Pero tiene que ser ya. Y os lo entrego todo. Venga, ya. Ya, que se me fija, que se me fija. Valientemente la ha canseado. Paga, que voy a llamar a mi madre. Si no es Jorge, es mi novia, pero aquí siempre pago yo. ¿Pero qué haces fumando, Marqués? Suicidándome lentamente. ¿Qué malo está esto? Pero qué bien sienta. Venga, hombre, no te preocupes porque hayamos tenido que trabajar sin ti toda la mañana. Ah, ah, sí, bueno, sí. Bueno, es que con la que está cayendo en casa como para pensar en churros. Ah, las son soles, que no levanta cabeza. Sí, para mirar el anillo que le he regalado. Se lo ha puesto y ha vuelto a la cama mascullando que es vieja para ser madre. Y yo un inútil para tener hijos. Lo último lo masculló a gritos. Pues tengo la solución a tus problemas. Mira qué cachorro. Mira, 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 mira. Más guapo que alguno de mis hijos al nacer. Oye, pues el cachorrito mono, ¿no? Y barato, cuidado. Gratis, hijo. Aunque no nos caiga bien, es una persona humana. Tino, voy a probar ya mismo. Fíjate, si no estaré desesperado, que te voy a hacer caso sin discutir. Lo que no sé es cómo le voy a presentar. ¿Y se llama Bazooka? Sí. Pues ahora se va a llamar... ¡Coco! Dios. Papá, ¿cómo detrás de este que como a la son soles no le gusta el cachorro, se hace un pular? Que esta es una chumba. Pues se lo hace con José Luis. ¿A ver qué le digo yo a mi madre? Pues primero que porque ha enviado sus cosas. Y lo segundo, que vuelva por tu padre. El primero o lo segundo, que se lleve a tu padre. Mamá, ¿qué pasa? Soy yo. ¿Cómo que quién? Sandra, tu única hija. ¿Te acuerdas a la que le dejaste a papá para irte con el guiri? Eso que se escucha de fondo son gaitas. Mamá, ¿qué haces en Asturias? Galicia, Galicia. Ese acento gallego dio el norte, además. ¿Cómo? ¿Qué haces en Gales? ¿Gales? Joder, pues sí que ha salido trotamundo la señora. ¿En una boda? Mamá, por favor, te recuerdo que estás casada. No seas camionero, que no te puedes casar dos veces. Trae, déjamela, pásamela. Vamos a ver, señora, llame a su marido y cuéntele la verdad. Mátelo y usted, pero no le deje ese marrón a su hija. Y deje de soplar al micrófono, que no cuela como interferencia, eso lo inventé yo. Y lo de que está pasando por un túnel tampoco cuela. Dame, trae para acá. Mamá, por favor, dime que no te estás casando. ¿Cómo? Ah, menos mal. Mamá, por favor, tienes que volver con papá ya. ¿Que quieres ver a papá? Claro, mujer, ¿cómo no va a querer hablar contigo? Toma, toma, que bien me cae la pirada de tu madre. Nada, Ángel, que te manda saludos. Oye, mamá, pero una pregunta, ¿entonces lo de la caja? Ya, que no te aclaras. Ya, ya veo yo que no te aclaras. Bueno, te ayudo yo a aclararte. Vuelves con papá y listo. ¿Eh? ¿Qué te ha dicho? Que tenía que leer el nuevo, además colgado. ¡Hasta luego! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se camisa hace mi padre! Dios, como tu padre vea sus cosas por ahí, se va a enterar de lo de tu madre y adiós reconciliación, que es que no le veo yo de comprender unos cuernos. No tenemos que recuperar todas las cosas antes que ya. ¡Hija, voy al bar a tomar un vino! ¡No! ¿O qué? No te pongas como tu padre, hombre, que es un chatto a vino nada más. Si lo recomiendan hasta los médicos. Pero, ¿por qué no te has inventado algo? ¿Por qué no te lo has inventado tú? Pues tenemos que estar más rápidos, ¿eh? Si no, nuestra relación va a ser de tres para siempre. ¡Palomita! ¡Que tengo una sorpresita! ¡Qué mierda! La casa está vieja. Por fuera y por dentro, como yo. Mira, hay que pintarla, ¿eh? Toda entera. Cariño, no te dejes llevar por el pesimismo, que esa corriente de pensamiento nos arrastra a los dos. Antes de hacer una locura, mira qué preciosidad. Una criatura inocente en busca de hogar y paves. Un perro. Sí. Me has traído un perro. Pero tú te crees que un perro me va a animar. ¿A quién se le ha ocurrido semejante imbecilidad? Me viene bien que estén aquí estos dos lumbreras con sus máquinas de pensar que son promotores de la estupidez. Anda, hijo, vámonos. Que está feo esperar que te den las gracias por una buena acción. Cariño, lo del perro es un regalo, no un sustituto. Pero si le has metido en el cuco que teníamos preparado para nuestro hijo. Porque era mejor. He intentado envolverlo en papel de regalo, pero no se dejaba. Mira qué cucada. No, quítalo de mi vista. Mira, te voy a... Ya, ya. Lo siento. Cuando te crezcan los caninos, no te vendes, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese perro? Pues, pues, que le ha gustado. ¿Será que tiene hambre? Pelota. Yo solo soy pelota si es necesario, ¿eh? Mira qué cosita. Vas a permitir que Coco acabe atropellada por un trailer o de menú del día en un restaurante, ¿eh? Que ahora con la crisis te la dan pocarrillera. Le has llamado Coco. Pues vaya nombre más... Lo más bonito, ¿sí? La he bautizado así por ti. Sabía que te gustaría. Como Coco Chanel es tu diseñadora, pues... Venga, ve sacándome un poquito de leche de la nevera. ¿De la mía? Pues claro, ¿no ves que tiene hambre? Eso es que lo adoptamos. Bueno, ya veremos. ¿Estás sonriendo? Adiós, Coco. Fuiste de la familia por un segundo. Pero tú has visto cómo me ha puesto. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay! Es nuestra primera anécdota juntos y tú sin grabarla. Venga, corre. Vamos a bañarlo. Sí, 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 sí. ¡Todo medio hombre! ¿De dónde has sacado esa camisa? Me la ha dado mi madre. Mola, ¿eh? De segunda mano, vintage. Le recuerdo las mangas para que parezca que tengo más músculo. Mira. Pues yo juraría que tengo una igual que esa. Hombre, papá, por favor, que alegría verte. ¿Qué haces aquí? Vete a casa. ¿A casa por qué? Porque las niñas tienen hambre y yo tengo consulta. Oye, hija, yo estoy loco. Puede estar la camisa que me ha regalado tu madre. ¿Estás loco? ¿Cómo va a ser esa? Claro, hombre, harían más. Estas camisas las he visto yo. Se pusieron súper de moda en el año... setenta y tantos. Y han vuelto, como los colores flúor. ¡Esta es la mía! ¡Quítatela! ¡Dala! ¡Dala! ¡Dala, chaval, hombre! Yo que pensaba que iba a triunfar con esta camisa y el único que se ha matado encima a un viejo. Papá, tu ropa está en el pueblo. Claro, claro. ¿Cómo que iba a estar mi ropa aquí? Si es que no tiene sentido. Paulino, una trucha como la que tú cazaste a manotazo. Joder. ¡Ay, guala, hostia! Anda, pues parece la mía. Pero, suegro, ¿qué dices? Estás un poco senil. Ni suegro ni senil. Borra esas palabras. Es senil en plan diagnóstico, sin ofender. Papá, por favor, me estás asustando. La tuya es muchísimo más grande esa. Ella cabe en una lata de sardinas. La mía es más grande, ¿verdad? Mucho más. Oye, hija, a ver si me pasa algo en la cabeza. Mírame el dedo, padre. ¿El dedo por qué? Síguelo con la mirada fija hacia este lado. Así, muy bien. Dobla un poquito el cogote para acá, así. ¿Mirando de reojo? Sí. Pues sí, lo que me duele es el cogote. Pues parece, padre, que esto no es nada. Vete a casa con la niña, le das de comer y te echa la siesta con ella, que a tu edad estos achaques suelen ser por falta de sueño, padre. ¿Sabes? Es que me da el velo pensando en tu madre. Lo mal que le estará pasando a la pobre. Día y noche cuidando a ella, a tu tía. Fatal. Es que son muchos años durmiendo con la misma persona. Me falta ella. No concilio. Y seguro que a ella le pase lo mismo. Segurísimo. Voy a echar de comer a las niñas. Si por mentir una va al infierno, a mí me van a hacer el pasillito. Tenemos que reunir a los vecinos y recuperar la ropa de mi padre. Ve llamándoles. ¿Quién, yo? Le diste la caja a la borracha. Voy llamando. 50 céntimos más. 50 céntimos más. Algún día se explicarán los libros de historia por qué acabamos haciendo esto para los chinos, de verdad. Por el maldito fin de mes que llevamos así desde el día 3. Fíjate, he hecho ahí un pareado, ¿eh? Uy, noto fresquito los pies. ¿Los Marcos? ¡Eli, el fregadero que rebosa! Ahora lo arreglo, Yasmín. ¿Qué te pasa, prima? Estás como oída. ¿Eh? ¡Eli! Ay, perdonad, que es que anoche salí y estoy con resaca. Venga, chao. Pero si no se arregla el fregadero. ¡Eli! ¿Eh? ¿Qué? ¿Se me han olvidado las herramientas? ¿Qué le pasa a esta? Para mí es que ha vuelto a la droguita. Hombre, al ritmo que iba tan lenta iba como fumada, ¿sí? Como tú, metiendo las fotitos en los marcos. Venga, acelera. Sí, que sí, que voy, vale. 50 céntimos más. 50 céntimos menos. ¿Pero cómo es que vas a reciclar mi tele? Pues a ti te molaba el rollito del recicling. Pero que a la tele no le pasaba nada, que era el mando. Bueno, pues ya se te han estropeado las dos cosas y lo hubieras dicho... Eli, te lo he dicho nada más poner el primer pie en casa y te lo he repetido cuando has puesto el segundo. Bueno, pues a ver, me lo he dicho una tercera vez, ¿eh? Cómo se nota que eres profesora ahí a pillar. Pon más pillado, contenta. Eli, ¿te pasa algo? Tienes la mirada perdida, los ojos rojos, déficit de atención y del general también. Yo sé lo que te pasa. Que no, flipe, a mí no me pasa nada, clarinete. Tiene los mismos ojos que mis alumnos cuando venían del recreo. Y esta se ha fumado media jamaica. Te he ido a buscar a tu casa y tu madre me ha dicho que estabas aquí. Ah, pues sí, ya que lo has comprobado, te puedes ir. ¿Y esto lo tienes alquilado? No, 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 tengo un trato con Eli que... Pero no puedo decirte ni cuál, ni por qué, ni por cuánto tiempo. ¿Por qué sonríes? Tu sonrisa es como la de un policía. No sabes si es que es simpático o es que te ha pillado. Tranquilo, que no te va a pasar nada. ¡Qué rico! Oye, ¿y qué se celebra? ¿Por qué hay tarta? Y a fin de mes la he comprado yo. ¡Está envenenada! ¡Por Dios! Por glotón voy a ir a la tumba. Mira que me lo dijo mi madre, que no trimpitiera la denatilla y de esto ya me he comido dos. Pues no, hombre, que no, que mi hija no... Dulce, no estará envenenada, ¿no? No. Ah, vale. Lo he pensado, no te creas. Pero es que hoy es día de celebración, no de funeral. Os pierdo de vista, me he independido. Me pido su cuarto. ¡El que primero ocupa la cama ocupa! Dulce, ya te he dicho que no te voy a dar 200 euros para que te vayas a vivir con tus amigos. ¡Hombre, por 200 euros me voy yo! Pues si se lo dais a ella a mí también. Que no, que ya no necesito ayuda, que he conseguido alojamiento gratis. No me digas que te vas a una casa a las afueras con luces que se llama Dulcinea. ¡Hala, el otro! Dulce, alojamientos gratis no hay, de eso no hay, eso es para los diputados. Joder, qué chollo. Y que hay que sacar buenas notas para ser un diputado de esos. Le exigen más a los barrenderos. ¿Y la gente sabe eso? Bueno, pues claro que lo sabe. Bueno, que yo no estoy preguntando, que me voy. Dulce, 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 que te lo prohíbo, ¿eh? Vale, pues me voy con mucha culpa. ¿Pero dónde va esta? Pues a la parada del autobús hasta que te ablandes, cariño. Pues no cerro la puerta, ya estoy blanda. ¡Dulce, espera! ¡Dulce! ¿Qué haces con eso? Vengo a vivir aquí. ¿Qué? Ay, mi madre y el churrero vienen detrás, pero no te acojones. ¡Dulce! ¡Dulce! ¿Qué? Nada, que es feriante y lo arregla todo a churrazo limpio, pero tú ponte detrás de mí. ¿Qué? ¿Estáis juntas? No. No me mientas, ¿eh? Bueno, pues sí. No, no, para nada, yo solo estoy aquí estudiando. Uf, opositor, qué poco te van a durar las gafas puestas. A ver, niña, tú no tienes edad para nada de lo que vaya a pasar en esta casa. Tengo más de 16 años y puedo vivir en esta casa sin tener problemas legales. ¿Me lo ha dicho él? Lo contrario, lo contrario, aunque la base legal no se la podemos negar. El depravado este con la cara de niño bueno que tiene y dame a robar a mi hija y además así de estudiante. Si tuviera posible, anda. Dulce, vuelve. No. Pues tú de momento te vas a cagar. ¿Yo qué he hecho? Me ayudas a deshacer la maleta, cariño. Os juro que a las 10 y media que es cuando acabo de estudiar salgo de aquí. Yo duermo en mi cama. Más te vale. Niña, cuando sea mayor quiero un novio como el tuyo. ¿Dónde lo has pescado, Paganini por donde vas pisando. ¿Qué bueno que has tenido que pagar? ¿Toda la ropa que ha vendido Lola de mi padre? Coño, que Lola se ha gastado todo el dinero que había sacado. Oye, los plazos del cual que aquí tenemos que comer todos. Yo os estoy ayudando a traer las cosas gratis. Ya me devolveréis el favor, ya. Solo queda el anillo que tienen los marqueses. Ya se lo he dicho, lo estarán buscando. ¿Llevan a un perro en un carrito de bebé? Sí. Y con pañal, no te lo pierdas. Luego dicen que la loca soy yo. He sido revisión. Adiós, vamos a dar un paseo. ¿Y el anillo? Ya te he dicho que lo estamos pensando. ¿Qué es la manera educada de decir que no? Es que esta gente no sabe de educación. Hay que hablarles a lo basto. No. Me gusta mucho el regalo de mi marido. Adiós. ¿Pero qué es de su madre? En la próxima gasolinera no se extraña que el perro se abandone y se vaya. ¡Sin vergüenza! ¡Cuidado, que no ve por dónde va! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Qué pesada, eh! La clase obrera que solo sabe pedir... ¡José Luis! ¿Qué? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mi hijo! Se ha salvado de milagro. ¿Por qué Dios no se lo ha querido llevar? Ha podido ocurrir una desgracia. Imaginaros que llega a ser nuestro hijo. Una desgracia por... Porque te podemos denunciar que Eli trabaja para ti. ¿Qué dice de denunciar? Si os está arreglando el carrito ha sido un accidente. O una maldición por lo del anillo. O la echas o te denuncio. Venga, coño, Marqués. ¿Qué dice? De no vamos a echar a Eli por un despiste, ¿no? Claro, la chiquilla trabaja bien a su ritmo. Pero trabaja muy bien. Yo no soy de hablar mal de nadie, ¿eh? Pero hoy vino a arreglarme la tele fumada total. Me la destrozó enterita todos los cables. Y lo que estaba mal era el mando. Yo no quería decir nada, pero de mi fregadero sigue saliendo agua. Me dijo que se iba por las herramientas y aquí sigo esperando. Y con los ojos rojos semáforo. Ha vuelto a la hierba. José llama narcóticos. La vais a echar así. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta, eh? ¿Que también te la quieres llevar a tu harén como mi niña? ¿Estás con su hija? Pero bueno, qué relaciones. Aquí vais a acabar siendo primos todos de todos. ¿Tú qué haces con esa niña? Esa niña es mi hija, eh. Cuidado con el tonito. Alicia, no te alteres. Te ha dicho esa niña por no decirte esa, Choni. Mira, Sol Sol, te voy a quitar el perro pero de un sopapo para que se te pase ya el mono de madre. Oye, ¿qué madre va a ser? Sí, sí. Coco, coge los olores de colonia barata de todos estos y no dejes que se acerquen a casa. A ver, yo no estoy con Dulce y Eli no está en las drogas. Está triste porque le ha dejado un novio suyo. Sí, un antiguo novio suyo que se llamaba Fecal y vivía en Morrosco de la Huerta. Bueno, está bien, coño, el Jorge y se ha ido a Formentera. Uy, la cabra siempre tira el monte. Yo le di la noticia a Eli y no se lo ha tomado bien. Pero Eli no quiere que se sepa nada del tema. Está un poquito sensible. ¿Y qué hacemos? Porque está despistadísima y es ella la que se encarga del gas. ¿Cómo que quiere de qué? Pues tirar de cantera hasta que a la niña se le pase el mal de amor. Es tu padre, no su manita. Sí, sí, sí. Vamos, si es por hacer un favor a Eli y contar con mi padre para lo que sea. Es que la pobre de Eli está pilladísima con Jorge. Está desubicada, dando un mal momento. Así que, por favor, que nadie saque el tema hasta que se recupere porque la pobre está mal, mal, pero mal. Se va, hijo de puta. Bueno, entonces, hemos quedado en que el padre de Sandra se encarga del mantenimiento hasta que Eli se recupere, ¿no? Ajá. Pero vaya, ¿qué le contamos? A ver. Nada. No tiene por qué enterarse, ¿no? El mismo día que le da la patada como novia no se la voy a dar yo como empleada. Y mira que a mí un despido me alegra el año, ¿eh? Pero bueno, no dicen que todas las desgracias vienen juntas. Pues échala, los dichos están para cumplirlos. Qué lástima, mi sister. Bueno, bueno, lo que sea. Cualquier problema, Paulino. Pero el secreto, ¿eh? Y cuando digo secreto, es secreto del de verdad. ¿Y por qué me miráis todos a mí? Qué asco. Estaba bien ahí solito. Que si respira, pero si lo tengo aquí al lado. No, no para aquí. Tú, con los chiquitines, qué músculo. Dámelo, que estará sufriendo. No que lo malacostumbramos, ¿eh? Luego siempre quiere brazos, que me lo ha dicho mi madre. ¿Y ese ruido? Está llorando. Lo que tiene es hambre. Ha comido hace una hora. Hay que respetar las tomas. Mi madre, que ha criado a siete hijos y cuatro primos, así lo hizo y mira. ¿Y mira qué? Tú mucho no creciste. Él tiene que alimentarse a demanda cuando lo pida. Lo estás cogiendo mal. Así se le desvía la columna. Ay, es la primera vez que tengo un perro. Somos primerizos. Ha quedado claro cuando casi le abrasas la lengua con el biberol. Ah, muy bien. Échame en cara que soy mala madre. Bueno, venga. Venga, venga, que estamos nerviosos. Vamos a dormir. Venga. Tú podrás dormir. Yo no. Le escucho un silbidito al respirar. ¿Llama a mi madre? No, tu madre no me vale. Cría hijos raquíticos y además va a pensar que yo no sé. Vamos a preguntar a alguien que sabe de criar animales. ¿Qué pasa? Que son las... No sé ni la hora que es del sueño que tengo. Que a nuestro coco le pasa algo y no sabemos qué es. ¿Y? ¿Sois padres? ¿Sabéis de estas cosas? Pero que yo lo que he tenido en mi vientre ha sido una niña no un perro. Bueno, hay opiniones sobre eso. Podríamos discutir toda la noche. Espera, espera, espera. Hace ruidos. No duerme bien. Está inquieto. Llorón. Pues eran gases. Un clásico. No, la de noche es que no duerme yo por eso. Hombre, es que ahora no está bien visto darle anís a los niños. Pero esto se coge así, se pone aquí. ¿Eh? Se le da unos golpecitos y esperas a que suelte. No, eso no es. Mi hijo se tiene gases y no hace estos ruiditos. Anda, vamos a preguntarle a alguien que sepa. Toma ya. De verdad, Tino, qué poquito. Te has preocupado de tus hijos. Así te han salido. Vamos, nos sacan de la cama, nos dicen que nuestros hijos son unos perros y que nosotros somos malos padres y se van. Soy doctora en medicina no veterinaria. ¿No venimos del mono? Mira qué carita y dime que no le vas a atender. Hasta que tu mujer no me dé el anillo de mi madre, no. Pero que tendrá que ver una cosa con la otra. El anillo lo compramos. Tú como doctora tienes la obligación de pasarnos consulta. ¿Qué estáis sufriendo por el cachorro? Mucho, mucho. Oh. Bueno, pues entonces que paséis una buena, larga y angustiosa noche. ¿De esta te acuerdas, Yonki? No, de esta os acordáis vosotros. Que ya sé dónde pincharos. Menos mal. No, no. A la rama no te suba. No, no, no. ¿Mamá? A cortar el césped. A la rama no. A corregir. Yo tenía una habitación con pasillos que dicen que no sirven para nada. Pero sí que sirven. ¿Para qué? Pues para que la onda del ronquido se pierda. Claro. No, no, no. No, 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 no. Un sueño erótico de mi madre sí que no. ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Este tío es sonámbulo? ¿Está entrenando para el circo o es imbécil? Lo sabía. El opositor está durmiendo con mi hija. Vaya nochecita, ¿eh? Vamos, mañana me quedo dormido en lo alto del palo del churro. Pues ese es el que está engañando a mi niña para que se vaya de casa porque si no, ella no se va. A ver, cariño, de nueva no nos pilla. Tu hija o me está llamando churrero por diosero y grasiento o lo siguiente ya tengo las maletitas hechas. Me da igual. La niña no la traemos. Que su sitio está con su madre. ¡Joder! Tú aquí no has venido a estudiar. Si no he hecho ruido. Pero si te has caído afuera dos veces y le has dado una patada al tistón a la entrada. Tu subconsciente quería despertarme. Yo solo quiero dormir para estudiar que mi madre ronca y habla en sueños. Bueno, si tú me dices que me vaya, me voy. Venga, a la cama ya. Tú lo has oído, Tino. La niña diciendo que se va y el otro insistiendo que a la cama. ¡Te pillé! ¿Tú qué quieres? ¿Intimar con la niña? Claro, no puedes con las mujeres. Y te apuntas a las más fáciles, ¿verdad? Perdona, perdona. O sea, ¿me estás llamando fácil a mi hija? Sí, y niña, que tampoco lo soy. A ver, que se me están malinterpretando las palabras y las mías. Tú, chaval, vete a tu casa. Que esto solo puede ponerse peor o mal. Eso, Roberto. A casa. ¿Se puede saber qué hacías tú aquí por la noche con esta? ¿Esta qué? ¿Eh? Que ya me tienes hasta aquí. ¿Tú qué te crees? ¿Mejor que nosotros, Charo? No, 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 no. ¿Entonces por qué no quieres que mi niña se lie con el tuyo? Cariño, pero si tú tampoco quieres. Calla, que eso no viene ahora. Alicia, que yo no tengo nada contra tu hija, pero es que, es que no son iguales, no están a la par. Ah, claro, porque mi hija es poco. No, poco no. Mucho tampoco. Pues que sepas que mi hija le da tres mil vueltas al empanado de tu hijo. Callaos ya. Yo no estoy con Dulce, ni ella está conmigo. De momento. Lo único que queremos es un poco de espacio. Y intimidad. Eso, intimidad y espacio. Y sexo ocasional. Y sexo ocasional. Dulce, Melías, aquí no hay nada. Solamente dos jóvenes que necesitan diez metros cuadrados, no dos. Con su habitación, su mesa de estudio, sus paredes en vez de cortinas. Sí, no tener que ducharse en segundos, con cinco personas aporreando la puerta porque no hay agua suficiente para cuerpo y pelo. Poder estudiar y que mi madre pueda ver la tele o batir un huevo. Y tener más de dos cajones para la ropa. Y un perchero, eso sería... Yo te entiendo, hijo, pero es que yo no puedo pagar este mongaló. Si es que ni siquiera puedo pagar el nuestro. Ni nosotros tampoco. Así que venga, para casa. Venga, Roberto, para casa. Tampoco. Si queréis jugar a iros de casa, a ver cómo pagáis los gastos, ¿eh? Independentistas. Hijo, la puerta de casa está abierta para ti siempre. Menos para pedirme dinero. A ver, vamos a ver. La lucha, padre, hijo, no se soluciona la primera. Anda, vamos a dormir ya, ¿no? Buenas noches, hijo. Pero bueno, ¿pero quién ha metido aquí un pañuelo? Uy, la nariz. ¿Este pañuelo que para qué no se acaba nunca? ¿Esto qué coño? ¿Esto es un pañuelo o una sábana? En el INE me dieron un cursillo de payaso clown. Sí. Si sigues tirando, igual encuentro a la paloma. No, mamá, la mataste delante de los niños. Te recuerdo que te sentaste encima del sombrero. El tercer número era cortarme en trozos, ¿no? Menos mal que te echaron antes, porque... Oye, que se me daba bien la magia, lo que pasa que es incompatible con el alcohol, como casi todo. Bueno, salvo si eres presidente de Rusia. Pero, hijos, nací aquí. Pues aquí hay faena, ¿eh? Tengo que desenroscar el codo, limpiar el bote sifónico, volver a montar y luego las juntas. Espérate porque suelen tanto apodridas. Adela, abre. ¡Mierda, Eli! Que no se puede enterar de que está aquí Paulino arreglando esto, que la hundimos. ¿Cuánto se sufre por amor, eh? Y he hecho mucho sufrir con mi canalillo y mi minifalda azul. ¿Qué hacemos? Porque yo... Está claro que yo vengo aquí a lo que vengo. Pues si no, ¿a qué vengo yo aquí? Si yo a vosotros no os conozco de nada. Hola, Eli. Hombre, ¿qué pasa, prima? ¿Estáis jugando a la hoca con Paulino? Claro. Si no, ¿qué hago yo aquí? Es que la hoca le recuerda a su pueblo, que también tiene puentes, cárcel, muertes. Son gente muy mayor. ¿Pero qué pasa? ¿Los conocíais o qué? ¿A Paulino el padre Sandra? Claro, si viene aquí todos los días. Esta hoca es sagrada. Mira, de puente a puente tiro porque me lleva la corriente. Sí, yo a estos chavales los conozco mucho. Vamos, estos son como si fueran mis nietos. La... La... Esta y la... El pequeñín y la... Y la madre la mayor, claro. Ya, claro. Voy a arreglar el fregadero. ¿Quién coño ha metido mano aquí? ¿Nadie? Lo mismo ha sido el chaval. Que como no moja, pues para hacerse el machote intenta arreglar las cosas. Yo no sé quién habrá sido pero el que lo haya hecho es un inútil y un manazas. A ver, a ver, ¿eh? Porque inútil es muchas palabras, ¿eh? Igual eso es un trabajo inacabado. Como la cabeza del que ha hecho esto que es un puto negado. Cuidado, niña, ¿eh? Cuidado con los lenguajes, ¿eh? A ver, tú tenéis que lavar la boca con lejilla. ¡Paulino, te toca! Que no, que me toca a mí. Pero que no estamos jugando record man de tola. Claro, como voy ganando, ¿no? Mira, el gatito. Madre mía, me voy a trabajar sin dormir. ¿Cuántos días dura esto? Meses. ¿Y se puede vivir sin dormir? Ay, José, no seas quejica. Todos los padres lo hacen. Uy, mira, por lo menos ha valido la pena. Parece que está mejor. Uy, mejor carguita. No sé, tú ten el móvil conectado por si hay que llevarle urgencias. Y cámbialo, que me tengo que ir a duchar. Eso solo les tendrás que aprender. No hace falta. En cuanto podamos sacarle a pasear, te llevas la bolsita y ya está. Cosa. ¿A qué siempre le voy a pasear yo? Bueno, José, yo me paso el día aquí con él. Tú tendrás que encontrar tus ratitos. Sí, que coincide. Qué casualidad. Cuando hay que lavarle, cambiarle, cepillarle los dientes, darle de comer y vuelta a empezar. Tú decidiste que lo tuviéramos. ¿Me voy a duchar o discutimos? ¿Discutimos? Que vaya días que llevamos que me siento ninguneado, explotado, que parece que tengas a Coco solo para hacerte la foto. Pero bueno, yo haría más cosas, pero es que tú eres don perfecto que todo hay que hacerlo a tu manera, como lo hacía tu madre. Porque así es como hay que hacerlo, que ella ha criado mucho y bien. Por culpa de mi suegra voy a tener un perro chapado a la antigua, cuadriculado, sin imaginación. No, 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 es mejor criarlo ahí a lo salvaje. ¿Qué quiere comer? Pues que coma. ¿Qué quiere dormir? Que duerma. Ay, un mimado los cojones, un perro de mamá, un falderito. Yo me voy a duchar. Bueno, y yo me voy a trabajar. Y déjale que toque el suelo, ¿eh? Que va a coger vértigo todo el día en tus brazos. No. Le voy a poner en el Moisés. Y voy a llamar a tu madre a ver si se puede poner en el suelo. Me voy. Pues muy bien. Vamos. 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 Pero, a ver, ¿tú estás segura de que quieres raptar al perro de los marqueses? Necesitamos recuperar el anillo como sea. Mi padre no se puede entrar de los cuernos de mi madre. De los cuernos de mi madre. Es que no me costó. Bueno, pues eso, llévalo tú que a mí me dan alergia. ¿Qué te da miedo? ¿Un cachorrita? Ese perro ladra, muerde y algún día será un perro grande. Pero aprovecha y hasta miro de la oro, tonto. Quita, 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 quita. Son soles, son soles, son soles. Pero, ¡Ajá! Coco, ven a mis brazos que ya se ha ido el pitufo gruñón. ¿Coco? ¿Coco? Impresionante la estirada del guardameta. Mira, 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 mira. Así es como se corre una banda. No como los de ahora, ¿eh? Esto es vida. Si la por culera se puede ver bien el fútbol. Y sin tenerla todo el rato aquí. Ni tener que vigilar el mando a distancia, ¿eh? Y poder quitar a los zapatos. Y sin la peluque. No te me vengas arriba que es tu madre. Eso, que le sale bien el salmorejo. Eso. Cuidado que viene, que no se dé cuenta que estamos como Dios, ¿eh? ¿Ha vuelto a la niña? No, hija, no. Una pena. La echamos tanto de menos. Anda, quita. Venga. Mi vida, ¿tú no tenías que ir a rapar unas muñequitas? Luqui, vámonos. Que tienen que hablar o van a hacerlo. El niño es siempre con lo mismo en la cabeza. Anda, anda. Hola. Bueno, ¿qué queríais? ¿Has hablado ya con tu hijo y le has hecho la bronca para que vuelva a tu casa? No, yo no he hecho broncas. Yo soy más del diálogo y la libertad. Ah, claro, claro. Y también le ponemos pétalos de rosas en la cama para que se animen, ¿no? Y les tocamos la pandereta. ¡Hipi! Oye, que yo he hablado con mi hijo de sexo y no hay problema. Claro, claro, no. Los problemas nos los traemos nosotros a casa en forma de bombo. Claro, y lo alimentamos también, con suegra. Mi hijo no come terrores. Mi hijo no bebe, mi hijo no fuma, mi hijo no graba vídeos en los vestuarios de las niñas y después lo cuelga en Internet. Despierta ya, Charo, que los hijos están ahí pues para hacer todo lo contrario a lo que tú les dices. Hombre, la clave de ser padre es adelantarse a las cagadas. Hombre, tu hija es mona y no es tímida, que digamos. Mi hijo se ha quedado sin pareja. Fíjate la carita que se le ha puesto al pensar que juntamos familias. No, 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 no. Sí, 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 no lo niegue. No, sí, no, no lo niego, pero hay que hacer algo, que he visto a muchos niños dejar los estudios por esto. Pues nada, hay que darle a la máquina de pensar. ¿Qué haces, Tino? No sé, cariño, tantas horas con el marqués en la churrería, se me ha pegado algo. ¿Ese bungaló de quién es? Vamos, de nadie, porque lo están ocupando ellos. Yo no creo en el desalojo, pero creo en la ocupación. Si ellos necesitan espacio, nosotros más. Hombre, putear a los niños es el mejor método educativo que hay. Es que no hay otro. Chema, ¿tú me estás haciendo la cama? No tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿siste? Que le has dado mi curro a la tapuerca, tontao. Pero, 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 ¿qué dice que no? Le he visto esta mañana jugando a la hoca en casa a la familia La Borracha. Bueno, juego bien bonito español. Dice que queda todas las mañanas y Paulino no se sabe el nombre de ninguno. Bueno, tú sabes, ese hombre tiene ya una edad y tendrá sus lazos, ¿no? Bueno, pues, bueno, cuéntame, ¿tú cómo estás? Porque el triste se ha ido a Formenteras y ni siquiera despedirse. Hay que ver y pensar que yo lo trataba como un cuñado y un amigo. Bueno, ¿y yo desde cuándo te importo? Desde nunca, sí, Viste desde nunca, pero bueno, como se estaba a punto de darme un sobrinito. Siéntate, siéntate. ¿En qué le has cagado con Jorge, Eli? Bueno, es que esto es la polla con cebolla, macho. Tú no te preocupes por mi vida, que yo estoy de booty. Lo que tienes que hacer es hablar con el atapuerca para que deje de arreglar cosas, que eso es mi business. Pero que el atapuerca no está arreglando nada. Bueno, mientes como el culo. Tú me estás haciendo moving de ese y te vas a cagar. Pero, ch... Madre de mi pario. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho con Coco? ¿Por qué te lo has llevado? Pues si lo he dejado contigo. ¿Cómo? Ay, Dios, que lo has perdido. Si yo me he ido dando un portazo. No, un portazo. No es un portazo si no se cierra la puerta. El perro se ha escapado por tu culpa. No, 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 no. La culpa es tuya que tenías que haberlo vigilado, ¿eh? Y haberte duchado justo en la siesta. Imagínate que fuera nuestro hijo. Ay, pero ¿qué hijo? Mejor que no tengamos ninguno porque tú como padre eres un negado y un antiguo. Que te ha faltado leerle al cachorro los cuentos de Antoñita la Fantástica. Claro, y tú no era moderna, ¿no? Por favor, a tu lado chocar dos piedras para hacer fuego es moderno. Oye, ¿nunca te había importado mi edad hasta hoy? Y tú siempre me habías escuchado y ahora parece que todo lo hago mal. Jamás habíamos discutido así por un perro. Si fuera nuestro hijo llegábamos a las manos o peor, nos separábamos y se enteraban estos del camping. No, no, no. Shh. Eso ni de broma, ¿eh? Yo te quiero mucho, José. Yo a ti. Y a veces te... Es la falta de sueño que me pone enfadón. Perdóname. No, perdóname tú a mí. No, perdóname tú. Tú a mí. Perdóname. ¿Y el perro? Sigue siendo culpa tuya. Hola, Sonsole. Hola, José Luis. ¿Qué pasa? ¿Por qué discutís? ¿Habéis perdido algo? Mira, pastillera, no tenemos tiempo para ti ni para la tontería esa del anillo de tu madre. Es mío y punto. Ah, sí, pues sabéis lo que tengo, vuestro perro, y es mío y punto. Farol. Mirad, vuestro perro. Devolverme el anillo. ¿O qué? O lo meto en el microondas y le doy a descongelar para que sufra. Farolazo, bambín. Sí, ¿tú crees? Desde que conozco gente como vosotros me he vuelto bastante, bastante mala. Nosotros no negociamos con secuestradores. Ni pagamos rescates y además ese perrucho nos da igual. Nos compramos otro y ya está. Bueno, muy bien. ¿Tenéis una cajita para meter sus restos o no? Mejor es con la misma valleta que limpia el microondas o lo traigo, ¿vale? ¿Te haremos llegar una? Y si quieres nos grabas un vídeo. Bueno, muy bien. Pues nada. Decirle adiós, Cuquito. Adiós. Nos da igual, ¿verdad? Esto es la guerra. En el camping de batalla no hay que mostrar las debilidades. Que me sobra espacio. ¡Que me sobra espacio! Sí, no hay nada como tener tu habitación. Bueno, y si tiramos el tabique sería nuestra habitación. Sí, sí. ¿Eh? Qué broma. Anda, disfruta de tu estudio y yo disfruto de mi espacio que es la primera vez en un año que soy feliz. La cama vieja, la lana vieja, la compro. ¿Qué, pero qué hacéis? ¿De qué hacemos? Pues utilizar el bungalow vacío que nosotros también necesitamos espacio. ¿Y para desmontar esto para mi amigo el chatarrero? No, 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 que eso es ruido. Muy poco. Papá, pásame entre martillos. ¿Qué ojos tiene mi niña para el cobre? ¿Y cómo trepa los postes? Papá, ¡contra mi tambor! Muy bien. No os vais a salir con la vuestra. Desde luego, ¿qué familia tienes? Hola. Pues esa es tu madre. Mamá, ¿tú también? Para hacer la bancarta necesito espacio. Recoja los apuntes que no quiero manchártelos con el aerosol. A ver, cuidado, mi piolo, cuidado. Ahora, ya tengo garaje para aburrarme. Papá. No, 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 por favor. Te dije que lo sentó a dermar a Robert. Yo tengo resistencia cero a la tortura, me rindo. Tranquilo, es hora de esperar. Ahora toca contraatacar. ¿Con mi familia estás así? A ver, cuidado, cuidado. Cuidado. Escríbeme una mano. Venga. Joder, chico, vengo reventado de arreglar cosas. Pues espero que él y no te haya visto porque ya sospecha, Paulino. Que no me aviso. Ahora, tengo una cosa, ¿eh? Esa chica no ha regalado nada en su vida. Tienes una lista de averías en este camping que ni un cohete ruso. Ponme un whisky sin alcohol. De eso no tengo, Lola. Bueno, pues venga, ponme del que tengas. Tírame a mí una cañita, anda. Ay, qué cago en la madre, qué parió. ¿Ya se te acaba el barril? Que no, que lo acabo de cambiar, pero sale cerveza por todos lados. Todos los días tengo ese sueño. A ver, Paulino, échale un vistazo. Y rápido. Antes de que llegue él y que suele aparecer por aquí. De verdad, mira, chico, yo te la arreglo, pero joder, chema, deberíamos hablar de mi minuta, ¿no? Que sí, que sí, Paulino, pero céntrate y míralo bien, que le sale cerveza por todos lados y no por donde tiene que salir. Porque tiene floja esta tuerca. Pásame la llave ingles, anda. Toma. Gracias. Ahí va la madre que... Oye, que yo estaba apretando la tuerca porque me quería tomar una caña, ¿eh? Y porque te quieres quedar pero estás en la parra y eres un peligro para todos. Sí, tú estás que no estás desde que se ha ido tu limpia telarañas. ¿Quieres que no vayamos de fiesta para olvidar? ¿Pagas tú? No tenéis hasta la seta. Sí, estoy mal, ¿qué pasa? Por eso no puedo currar. Es que no perdonáis dos despistes, vamos. Vamos, a ver, si es que todo bien. La mujer no tenía que trabajar nunca. No, a ver, entiéndeme bien, no me la interpretes. Quiero decir que por cosas como esta, porque vosotras sois más sentimentalonas, más de culebrón, lloronas, por naturaleza. ¿Qué me has llamado? A ver, es que no quiere decir eso, Paulino, pero que Eli, que si tienes que llorar, llora, pero deja de joder las cosas del cambio, coño. Paulino, tú eres un tío de esos de los de verdad, ¿no? De los que no llora nunca. Yo, nunca. Ah, bueno, no, sí, sí, lloré, ¿sí, 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 Cuando me metió el golinista en el mundial. Y miento, yo leí también una partida que gané, horda guapitos, me llevé, la partida y el campeonato es mus, emocionado. ¿Y tu mujer mientras que hacía? Mi mujer entretenida viendo la tele y luego con el ordenador que la compré, que al principio lo quería, pero después, no veas, si se enganchó, vamos, le hizo más ilusión que la máquina de coser, fíjate lo que te digo. Fíjate, porque le gustaría tanto, ¿eh? Eli, Eli. Que no, que ya está bien, que ya me tienen harta la tapuerca este y la boca chancla de mi sister, que ya no es mi sister, porque bien que os ha alargado ¿Verdad, Elisa? Eso dicen. ¿Qué pasa? Que no es verdad. Eli, readmitida, coge tu caja de ramina. Vale, Chema, muchas gracias, ¿eh? Y mira, Paulino, te voy a decir una cosita que hacemos las mujeres aparte de llorar, ponerle los cuernos a los tíos sin que se cosquen. Ahora procesa. Ah, no, que a lo mejor los hombres no sabéis hacer eso, ¿no? Pero, 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 pero bien puestos con un guiri que conoció por internet, el segundo mejor regalo que le hiciste después de la Tricotos. A ver, Paulino, que lo sabíamos todos, incluido tu hija, pero no quería decirte nada para, para no hacerte daño. Ya está, ya. ¿Mi mami? ¿Mi mujer? No, no, eso estáis hablando de otra mujer. Mira, Paulino, esa es tu trucha. La mandó tu mujer en una caja y yo se la vendí a Chema. Esa no es mi trucha. Estoy hablando de otra trucha. Estoy hablando de otra mujer. ¿Qué vacía está la casa sin coco? Parece que se haya ido a la universidad. ¿Te imaginas tener un hijo? Verlo crecer, ver cómo se gradúa, ver cómo nos saca de este camping con su primera empresa. A lo mejor nunca tenemos uno. Lo sabes, ¿verdad? Esa posibilidad, pues, está ahí. Y lo más cerca que hemos estado de ser padres ha sido nuestro coco. Y lo hemos dejado en manos de la doctora pastillera. Un perro nunca va a ir a la universidad. Cuidado, que era listo. que solo le faltaba hablar. Espérate que no vengan los de la primitiva y le hagan una anunción. Porque es guapo, como el padre. Elegante, como la madre. Niños, ¿dónde está vuestra madre? ¿Qué estáis comiendo? Mamá dice que es conejo, pero no sabía eso. Coco. Hombre, ¿qué tal? Son soles, José Luis. Salvaje, pero ¿cómo has podido cocinarlo? Con un poquito de romero. Que no. Os dije que estaba en el microondas y en el microondas está. ¿Qué? ¿Qué tal? El perrito mola. Dale, a ver qué pasa. No, hija, espera, vamos a darle una oportunidad. El anillo. Toma el anillo, pero devuélveme a Coco. Esto hasta ayer habría sido un acuerdo amistoso, pero para que aprenda la lesión. ¡Ay, no, no! ¡Páralo, José, por favor, páralo! ¡Ah, quema! ¡Perdito caliente! Es un peluche. ¿Dónde está Coco? Aquí está, lo tengo yo. ¡Ay, qué cosa! Hola, bonito. ¿Tú te acuerdas de mamá? Vámonos, que estará traumado ya para el resto de sus días. Oye, si lo bautizáis, invitad, ¿eh? No seáis ratas. Yonky. Cuando crezca vais a correr delante de él. En este camping ya hay otro marqués y no voy a comprar bozal. Por fin hemos recuperado el anillo. De momento mi padre no se va a enterar de nada. ¿De qué? ¿Habéis terminado ya de comer? Sí. Pues hala, a jugar un rato fuera. Vamos. Tu padre vuelve con tu madre y yo contigo a la tranquilidad y a los polvos sin silenciador. Si nos vamos a tu bongaló. Ey, por eso la crema solar se da así y en círculos es lo más conveniente. Hola, hija. Hola, papá. Hola, Ángel. Hombre, Paulino, no te había visto. Qué contento se te ve. No te conocía yo esa sonrisa. ¿Qué pasa? Nada. Que vengo aquí con mi trucha. Dani. Anda. Oye, ¿te acuerdas que dijiste que harías cualquier cosa por mí? Sí. Te ha dicho eso y cosas más patéticas. Si supieras los planes que tiene contigo... ¿Qué quieres, dulce? O mejor dicho, ¿qué deseas? Dinero. Joder, sabía que acabaría pagando pero no a ti, aunque bueno... A ver, el dinero sí, lo que estás pensando no. Ni pagando. Si es que da más planchazos que en una tintorería, hijo mío. Sería un préstamo, lo justo, para irme de casa y pagarme un bongaló. ¿A que te vas a vivir sola? Con Roberto. ¿Cómo? ¿Qué no me he enterado yo de esta película? Se abre el telón y aparece Dani cenando con el inventor del euro. ¿Cómo se llama la película? La cena de los idiotas. ¿Qué me has hecho dulce? ¿Cómo te vas así de golpe sin darme una explicación de por qué él sí y yo no? Él me gusta, tú no. Superficial. Eso no tiene argumentación alguna. A ver, pero que no estoy con él. Todavía. A ver, ¿me das el dinero o no? A lo mejor sí, pero tengo una condición. ¿Pero cuándo pensabas decírmelo, hija? ¿Qué has sido una ventolera de mamá? Tiene que ser una ventolera, porque ¿con quién va a estar mejor que conmigo? Claro, claro, si me lo ha dicho es que vuelve a que quiera hablar contigo. Y yo cuando vi al Gries en el hotel le dije a Sandra este no es ni la mitad de hombre que tu padre. ¿El hotel qué hotel? El... Deja de mirar a mi hija y háblame claro. O te comes la trucha con el marco y todo. Vale, vale. ¿Te acuerdas del hotel donde le pedí matrimonio a tu hija? Pues ahí estaba mamen con el otro. La casualidad, papá, que fue a pedirme matrimonio y allí que estaba mamá con otro. Hija, tú no me mientas. Que paso ya está tu madre. Dime la verdad. Ángel no iba a pedirme matrimonio, papá. ¿Era el Giri quien se lo iba a pedir a mamá? Que mi mujer se va a casar con uno que ha conocido en el ordenador. Tócate la breva. Sí, sí, pero me has dicho que estás arrepentida. Toma, llámala. Hala, que ya está dando tono. Mamen, mamen, mujer. Soy yo, Pauli, tu marido. Sí, ¿cómo estás? Anda, que cuidando a tu hermana, cacho perra. No, no, papá, reproche, no escuchas. Y perdona, sobre todo perdona, que esa santa te aguanta 40 años. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? Que yo... No, 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 no consento, vamos, que no, de ninguna de las maneras. Que no quiero oírte más, hombre. Cuidado, que ese es el móvil de la empresa. Papá, por favor, tranquilízate, una infidelidad hoy no es lo que era. Hoy se perdona, es más, sirve para reforzar la relación. Que me ha pedido el divorcio, que se casa con el otro, me ha pedido el divorcio. Y yo, yo que pensé cuando me lo dijo la Eli que se me paraba el corazón, pero ahora... ¿Que te lo dijo Eli? Hombre, no, se habrá confundido, esto es cosa de Sonsol es fijo por lo del perro. No, no, la Eli, la de mantenimiento, la chica macarra esa. ¿Y cómo me lo ha dicho? Al corazón abierto, sin anestesia. Ha ido a hacer sangre. Con un nudo me ha llamado. La mato. ¿Qué? ¿Cómo que la matas? Sandra, 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 cuidado, que Eli como mínimo tiene una navaja. No encuentro la página 28. Perdona, ¿te importa levantar la moto? Es que está ahí. Pues es que ni quiero ni puedo. Están juntas las dos cosas, mira tú. Roberto, si vuelves a casa hasta te ayudo a recogerlos. Lo que sea, pero mueve la moto, por favor, que me están dando una cosa ver ahí la libertad de expresión pisoteada, aunque a día de hoy esté de moda. Mira, estos son los ocupas de los que te hablaba. Échalos. Bueno, fuera todo el mundo con sus cacharros. Que hay una nueva inquilina. ¿Inquilina? Inquilina, el derecho que le da a los billetazos que me ha pagado. ¿Y qué me ha pagado antes que tú? Vámonos, cariño. No, Roberto, tú no, tú te quedas. ¿De verdad has pagado? ¿Y de dónde lo has sacado? Si no, yo no sé si quiero oír esto, ¿eh? Nada, la ha pagado un amigo mío a cambio de un favorcillo. ¿A tu madre que soy yo? Cariño, mira que me vas a dejar viudo, leches. Me pide el cuarto grande, ¿eh? Que soy el socio capitalista. Eh, tú al sofá, listo. Y a la mínima, a la calle. ¿Pero quién ha pagado? ¿El hijo de la borracha? Oye, ¿y tú de dónde has sacado la pasta que me interesa? De trabajar. Oye, me ha dejado de interesar. Hace marcos para un chino. Sí, marcos como este, ¿eh? Y gano 50 céntimos por cada uno. Mira, he puesto una foto tuya y otra mía porque como no teníamos así ninguna juntos. A ver, Chema, tú no puedes alquilarles esto porque va contra la voluntad de los padres, ¿no? Ya, pero la voluntad de los padres da dinero. No, pero esto sí. Vaya leche que se acaba de meter Eli con el carrito golf. Y la doctora también. ¡Gracias!